Si voy cerca de más, no puedo ocultar Mi verdadera opción será lo que quiero Si voy a llorar, he volado el esencial para resumir dentro de mi alma el juego No digas nada más, la historia se esfumó Tu efecto se acabó Vas bailando como loca Deja tu boca cuando tú me besas Soy el motor de tu delica vez Y te estoy un poco loca Deja tu boca cuando tú me besas Deja tu boca cuando tú me besas Soy el motor de tu delica vez No puedo aceptar, no pido nada más Mi verdadera opción será lo que quiero Nada más tendremos Estos miedos que tú y yo los perdemos No digas nada más, la historia se esfumó Tu efecto se acabó No puedo aceptar, no pido nada más, la historia se esfumó No puedo aceptar, no pido nada más, la historia se esfumó No importa más, la historia se enfumó No puedo aceptar, no pido nada más, la historia sePartí Y no pido nada más, la historia se brigió Y no pido nada más, la historia se吓uba Ya no quiero, ya no puedo más Bailando como nunca En la iglesia eres otra Se seca tu boca cuando tú me besas Soy el motor de tu delicadeza Se se cae tu boca cuando tú me besas Soy el motor de tu delicadeza Estoy esperando como nunca